Hola mis amigos, bienvenidos a Tesoros Antiguos y Coloniales. Tengo en mis manos unas monedas excepcionales. Son grandes, de un dólar. 1971 y una doble fecha, 1776-1976. Este es el presidente Eisenhower, ex presidente. Este tipo de monedas conmemora a este ex presidente. Veamos el reverso de ambas. La llegada a la luna y la campana de la libertad. Estas monedas son de níquel. Pero quiero decirles algo. El libro, en cualquier libro numismático, no nos muestra las graduaciones de estas monedas, a menos que sean enviadas a la NGC, PCGS, ANAX, aquí podemos ver. Solamente nos muestran las cantidades que se acuñaron. No nos muestran lo que corresponde a la graduación, como en estas monedas. Estas monedas son de un dólar, son de plata y nos muestran lo que cuesta, si está en buena condición, en very good, en fine y así sucesivamente. No es el caso de estas monedas. ¿Y por qué? Porque sencillamente hay una ley que revalidó este tipo de monedas y la gente pues las puede gastar. ¿Y qué es lo que vale? Únicamente un dólar. A mí me sucedió pues una... algo curioso. Una vez entré al McDonald's y me dieron de cambio precisamente una moneda y se me hizo muy rara una moneda de estas. Fue en 1995, recuerdo muy bien. Ya hace muchísimos años. Pero estas dejaron de circular en las fechas que aparece en 1979. Esta fue la última fecha en que acuñaron y desaparecieron en 1979. Así que para esas fechas vino otro nuevo dólar. Aquí les presentamos. Esta vino sustituyendo a Eisenhower. Esta es Susan B. Anthony. Esta tiene una fecha de 1980 y tiene también precisamente la llegada a la luna. Y también en la actualidad estas monedas aún circulan. Estas siguen circulando todavía. Y realmente pues es el valor un dólar. Aquí el libro numismático nos muestra. Dólar, Susan B. Anthony. Y también como en este no muestra pues las graduaciones. ¿Por qué? Porque realmente valen un dólar únicamente. Más sin embargo, si tienes una moneda sin circular, probablemente se multiplique el valor. Así es. Excepto por las monedas de un dólar de plata. Esta es una moneda de un dólar de plata. ¿Ven la diferencia? aquí podemos mirar. Estas son las que mostré y esta es de plata. Podemos ver la gran diferencia. Así es. Plata y copper nickel. Las dos últimas. Y bien, esta moneda de plata pues tiene también un poco de valor. No mucho, pero sí lo tiene puesto que es una plata del 40%. Aquí la tenemos. Silver el 40%. No es plata muy buena, pero es plata. Así es mis amigos. Y bueno, solo quiero recordarles que si tienen alguna pregunta referente a cualquier artículo numismático y desean saber el valor, pues recuerden contactarnos que a la brevedad posible nosotros responderemos a todas sus preguntas. Chao y hasta la próxima.